Un mouse inalámbrico puede fallar por varias cosas. La principal es porque hay interferencia. Interferencia entre la señal. Es Bluetooth, pero eso es una señal inalámbrica. Y si hay cosas que hagan interferencia, por ejemplo, objetos de metal, cables audífonos, tarjetas de sonido, pilas viejas, desorden en el escritorio, hacen interferencia. Y puede que falle el mouse o el teclado. También el teclado me ha fallado por lo mismo. Otras cosas que pueden hacer que falle son equipos que transmitan radiofrecuencias, como por ejemplo un horno microondas, que no hay por acá, pero un teléfono fijo si es inalámbrico. Juguetes de radiofrecuencia, radios parlantes, otros equipos de Bluetooth, incluso el teléfono del vecino o el Wi-Fi, el router. Todas las interferencias pueden hacer que funcione mal tu mouse o tu teclado Bluetooth. Por eso, limpia tu escritorio. Quizás también podrías buscar una aplicación que se llama Wi-Fi Analyzer, analizador de Wi-Fi, para ver si los vecinos tienen equipos que estén haciendo interferencia con tu mouse y con tu teclado. Si vives en un apartamento, departamento pequeño, y tienes vecinos arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha, cualquiera puede tener un equipo o un aparato que esté generando frecuencias. Por ejemplo, en la banda de los 2.4 GB, muchas cosas intervienen. Porque ya revisaste las baterías, ¿cierto? No son las baterías. Ok. Chau, cuero.